Voy por la calle De la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta Que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Dice Que al decirte Que soy pobre Ya no vuelves a reír Eva Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero Nací pobre Y es por eso Que no me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Lo único que tengo es Lo único que hay Lo único que tengo es Ni algo que hacer No tom病 Lo único que hacer Mira No a todo Erristen No a todo Los números Tener Marion Gracias.